La extensión destacada para realizar trabajos científicos y reafirmar indiscutibles derechos de soberanía, navega por el Atlántico Sur. Los riesgos de la ruta por los lejanos mares australes aumentan al aproximarnos a la región de los hielos eternos. Ganando en atractivo, en muchísima topografía, la magnificencia general del panorama conceden al paisaje singular belleza. Avanzando hacia el sur, nos acercamos a la isla de Excepción, cuya costa noreste avistamos. Sus características son realmente soberbias. La enorme muralla granítica surge directamente del mar. Estas regiones, raramente exploradas y que por primera vez refleja la pantalla cinematográfica, forman parte de un enorme continente de insospechada riqueza. En Patagonia llega a decepción el transporte yaco, conduciendo al personal civil que debe incorporarse a la expedición. El combustible de reabastecimiento lo provee el chaco en las cantidades previstas para asegurar la navegación de toda la flota expedicionaria. La isla de Excepción. El petrolero, ministro Escurra, es otra de las naves auxiliares destacadas para asegurar el éxito de la expedición que tan trascendente como lo debe cumplir. La navegación por el Estrecho de Bransi se hace progresivamente dificultosa. Los témpanos que flotan a la deriva son una amenaza constante. Es necesario eludirlos para evitar peligrosas ulterioridades. El escombro de Yes como una continuación natural y directa de la Tierra del Fuego. Por otra parte, ningún país en el mundo ha efectuado en la Antártida actos de soberanía a los realizados por la República Argentina. Ello le otorga justos y valederos títulos sobre la región que comprende el sector antártico nacional. El operador de sucesos argentinos se dispone a filmar una escena extraordinaria. Mientras, por una parte el sol se pone reflejando sus posteros rayos, por la otra aparece en una aurora casi simultánea. Las primeras nevadas en pleno mes de febrero anticipan la rigurosidad del incremento invierno polar. Por cierto, que las condiciones climáticas de la región puede afirmarse que es el polo sur el que regula el clima de todo el continente. Los témpanos son un peligro permanente para la navegación. Infructuosamente, las lanchas intentan alejarlo de la ruta. Para realizar exploraciones aéreas, es alistado el avión anfibio transportado por el Patagonia. Se realizan las maniobras de su desembarco. El decolaje de la máquina se hace dificultoso debido a la intensa marea de fondo. Desde lo alto, observamos aspectos de una pequeña parte del sector antártico. Debido a la configuración geográfica de la zona polar, la mayor parte del sector argentino abarca el mar de Güedel, pero las tierras que comprende tienen una superficie aproximada de 1.230.000 kilómetros cuadrados, sin contar a otras islas polares que, aunque figuran fuera del sector nacional, se consideran también como pertenecientes a la República Argentina. A Evolente Témpano, de tan caprichosas formas, se le calculan más de 300.000 toneladas. Llegan a Puerto Melchior, los pasilleros Kini. Navegamos ahora por el Estrecho de Neumayas. Los panoramas de hielo, montañas y nieve se renuevan. Los últimos descubrimientos geográficos polares han revelado la existencia de otras cadenas de montañas, aparte de las ya conocidas, similares al macizo andino, en las cuales han sido hallados más de un centenar y medio de minerales diversos, cuya explotación es aún problemática, pero que pueden constituir una insospechada fuente de recursos para el mundo del futuro. Estas documentadas informaciones han sido ofrecidas por la Comisión Nacional del Antártico, de penderteriores y cultos. La República Argentina ha establecido derechos sobre la región Antártica. 43 años de ininterrumpido servicio del Observatorio de las Islas Orcalas, resulta de una permanencia continuada en la zona. Los expedicionarios ascienden una nevada cuesta de Puerto Melchor, que llega a una elevada cumbre, y aquí el jefe de la expedición, Capitán García, levanta la enseña de la patria. Argentina está presente en la lejana Antártica, allí quedan su nombre y su bandera.